Doctor Tenma, para usted todos somos iguales. Por eso me devolvió la vida. Pero ya se ha dado cuenta, ¿verdad? Lo único que es igual para todos es la muerte. Después de innumerables pesadillas, llega el momento que la serie estuvo cocinando todo este tiempo. Están cara a cara y Tenma tiene el poder de arrebatarle la vida a Johan, después de todo lo que lo hizo sufrir a él y a un sinfín de personas más. Hay mucha tensión ya que Tenma desde el principio se nos mostró como una persona feliz, sencilla, humilde y altruiza. Solo cosas positivas. Su trabajo siempre fue dar la vida, no quitarla. Pero finalmente Johan es asesinado por un borracho. Algo que en el momento es estresante, ya que nosotros siempre esperábamos a que lo hiciera Tenma. Pero como digo, es momentáneo, ya que la serie sacrifica nuestro disgusto a corto plazo para darnos un mensaje que se nos quedará para toda nuestra vida. Y nos invita a reflexionar. Johan trata de mostrarle a Tenma lo que para él es una verdad. Lo único que es igual para todos es la muerte. Lo cual contradice la ideología de Tenma, de que todas las vidas van en lo mismo. Por ello siempre busca llevar a Tenma hasta sus límites, para que lo mate y así corromper al hombre más puro. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia emerger del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? La bestia del que se habla en el fragmento anterior es Johan, y el que podrá vencerla es Tenma. O eso es lo que se nos hacen pensar al principio, pero en ninguna de las dos sucede. Por eso es que esta decisión de parte del autor es tan esencial. Tenma tiene en esta escena que acabar de una vez por todas con el monstruo, el verdadero monstruo. Era el mal que todos llevamos dentro. Tenma sí logra la victoria aunque no lo parezca, ya que fue el único en toda la serie que no se dejó consumir por la oscuridad de su interior y del mundo que lo rodea, manteniéndose fiel a su esencia. Y por si queda a duda incluso decide salvarlo por segunda vez, aún siendo ya testigo de todas las consecuencias que trajo la primera. Tenma tal vez no perdone a Johan por todas las atrocidades que hizo, pero sí logró perdonarle la vida. En la escena final de Monster vemos como Johan le cuenta que él vio al monstruo, relatándole que cuando él era niño su madre tuvo que escoger a cuál de sus hijos entregaba para que experimentaran con él. Pero debido a que tanto su hermana como él al ser medisos y estar con la misma vestimenta eran confundibles, entonces Johan no entiende por qué es que su madre tuvo que elegir a uno, y si realmente lo quiso salvar a él o se confundió. Dándonos así una explicación de dónde proviene ese trauma y forma de pensar, ya que a esto se debe de que Johan no acepta el pensamiento de Tenma de que todas las vidas van en lo mismo, ya que su madre sí tuvo que elegir. Finalmente llega el polémico final de Monster, donde Johan desaparece de la camilla y además se nos muestra una ventana abierta. Esto se puede interpretar de muchas maneras, pero para este video decidiré interpretarlo con algo relacionado en este mismo episodio, donde se nos muestra la culminación de la trama de cada personaje de una forma positiva y que todos logran superar sus respectivas problemáticas. Todos logran vencer la oscuridad, así pues con el final se nos simboliza que el monstruo, el verdadero monstruo, se ha ido. ¡Suscríbete al canal!